¿Qué es la carpa de circo? ¿Qué es la carpa de circo? Vale, seguimos, vamos para adentro Todo el payaso en rebelía que lo he ponido aquí, más bonito me ha quedado Me ha quedado, ¿ves? Y tenemos aquí el Dini Teistrique Que es la huelga, llevan 38 días Ya no pueden más, por favor Vamos a acabar con esa injusta Ocupación israelí Y mira, aquí, paso por debajo Este soy yo que voy a hacer el camino A Santiago para pedir la musaja Y estos son todos los presos que hay Hay 500 sin juicio Hay 300 menores presos Hay 870 presos enfermos Hay 40 que llevan más de 20 años ahí metidos, por favor Ya se acaba, ya te robas esto ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer nuestra performance de circo Circo por la libertad Utopía, rebeldía Así somos ¡Para esquina libre! ¡Para esquina libre! ¡Para ah no! ¡Para esquina libre!